Dejamos la información internacional luego del empate sin goles lamentables en Arequipa entre Medgar e Internacional de Porto Alegre, el entrenador de la selección peruana de fútbol, por supuesto Juan Reynoso, opinó sobre el encuentro y señaló que el partido fue parejo. Además ha resaltado el juego del equipo arequipeño a pesar de no concretar las oportunidades de gol. En este tipo de partidos los momentos en donde eres mejor y tienes situaciones y no los aprovechas pasa lo de ayer. Aún así creo que el equipo se vio sólido, equilibrado, hubo dos, tres aproximaciones de ellos importantes, en algunas contras o unas transiciones rápidas, pero creo que en general fue un partido parejo ante un rival que sabíamos de antemano que va a pelear finales de este torneo y esa es la parte que me deja tranquilo, porque lo vi el equipo sólido, lo vi el equipo con la misma idea de juego que tenía con Néstor Lorenzo y con la tranquilidad que ayer la línea de cuatro fue un promedio de 20, 21 años y solventaron la situación con categoría. Bueno, vamos cerrando Central de Informaciones. Es momento de que Valeria Fuertes nos dé un adelanto.